En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea con nosotros, Creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, queremos ver cómo nace una comunidad cristiana. Cómo es esto maravilloso de que personas distintas se encuentran y llegan a ser como un solo corazón. Siempre la referencia que tenemos cuando hablamos de comunidad cristiana, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué nos cuenta ese pasaje de la Biblia? Nos cuenta la efusión del Espíritu Santo. Nos cuenta el primer discurso del apóstol Pedro, ya revestido con la fuerza del Espíritu. Y nos cuenta el surgimiento de la primera comunidad. Entonces, queremos recordar en ese pasaje, en ese capítulo de Hechos de los Apóstoles, cuáles son los orígenes, cuáles son las raíces de una comunidad cristiana. Eso es lo que queremos hacer ahora. Sobre todo porque los rasgos, las características de esa comunidad, siguen siendo una norma para nosotros. De modo que para evaluar en dónde estamos, para saber qué tenemos que corregir, para saber hacia dónde debemos crecer, lo que necesitamos es sobre todo ver ese modelo. Bueno, nos llama la atención la fuerza de la predicación del apóstol San Pedro. Hay una efusión poderosa del Espíritu Santo. Y cuando sucede esa efusión, gente que estaba en Jerusalén, se acerca a la casa donde estaban los apóstoles. Y Pedro empieza a predicar. Bueno, ¿qué características tiene esta predicación de Pedro? ¿Qué es lo que él destaca ahí? En primer lugar, dice que esa efusión del Espíritu era una promesa que Dios había hecho. Y que esa promesa se está cumpliendo ahí. Pero esa promesa, ¿a quién fue hecha? Esa promesa fue hecha a través de los profetas. Él cita específicamente al profeta Joel. Esa promesa fue hecha a través de los profetas y fue hecha a un pueblo. El pueblo que había recibido primero otro regalo de Dios. Ese regalo es el regalo de la ley. Entonces, lo primero que podemos darnos cuenta es que la comunidad cristiana surge en el tronco de la comunidad de la Antigua Alianza. Es decir, nosotros no salimos de la nada. Lo primero es, hundimos nuestras raíces en el pueblo del Antiguo Testamento. Ese es el primer dato que podemos escribir. Toda comunidad genuinamente cristiana responde a un camino que no empezó en el siglo I de nuestra era. Un camino que se va mucho más atrás, que se va al pueblo de la Antigua Alianza, al pueblo hebreo. Nuestra comunidad, primer punto, toda comunidad cristiana hunde sus raíces en el pueblo de la Antigua Alianza. Eso quiere decir que para entender lo que nosotros somos, para entender por qué esa promesa y qué viene a ser el Espíritu Santo, tenemos que mirar a ese pueblo. ¿Qué fue lo que Dios les prometió? Porque lo primero que dice el apóstol San Pedro es eso, la gente comentaba, esos están borrachos. Y entonces, lo primero que dice Pedro es, no, no se trata de que esta gente esté borracha. Se trata de que Dios está cumpliendo su promesa. Ese es el primer dato. Entonces, si el Espíritu Santo viene como una promesa que se le dio a un pueblo, tenemos que ver qué fue lo que pasó con ese pueblo. ¿A qué viene a responder el don del Espíritu Santo? Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para saber qué fue lo que pasó con ese pueblo? Nos damos cuenta que ese pueblo es el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el pueblo de los patriarcas, es el pueblo de Moisés, es el pueblo de la Alianza en el Sinaí, es el pueblo que pasó por el destierro. Es decir, hay toda una historia en ese pueblo. Y a lo largo de esa historia, en un momento dado, Dios hace una promesa que la hace a través de Joel. En el capítulo tercero de Joel. O si no, también lo puedes leer en el profeta Ezequiel, en el capítulo número 36. ¿Por qué Dios promete el don del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que significa esa promesa? Solo lo podemos entender si miramos la historia de ese pueblo, para ver qué es lo que viene a ser el Espíritu Santo. Y para ver cómo ese Espíritu Santo viene a llevar a plenitud el camino que Dios iba recorriendo con su pueblo. O sea que tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura. Y tenemos que ver, aunque sea de una manera breve, cuáles son las etapas que llevan en un momento dado, a que el pueblo sienta la necesidad del Espíritu. Y Dios hace la promesa y dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. Por ejemplo, por boca de Ezequiel dice, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. Pondré mi ley en sus corazones, dice el Señor. ¿Por qué esto es importante? Entonces no hay otro camino. Para entender lo que nosotros somos como cristianos, hay que hundir las raíces en el pueblo del Antiguo Testamento. Y tenemos que descubrir qué es lo que está pasando ahí. Bueno, entonces, ya que entendemos que esto tiene su comienzo en el Antiguo Testamento, nos toca irnos para allá y ver qué es lo que ha sucedido. La verdad es que la Biblia entera tiene un argumento que se puede sintetizar con muy pocas palabras. De lo que se trata es de que Dios ha hecho una obra preciosa que es su creación. En la creación está el ser humano, hombre y mujer. Pero esa obra preciosa ha sido malograda, ha sido dañada, ha sido corrompida por algo que se llama el pecado. Y ese pecado es el gran drama del ser humano. Y la respuesta al pecado es todo el resumen de la Biblia. ¿Cómo responder al pecado? Y las etapas de la respuesta al pecado son las mismas etapas de la revelación bíblica. Lo que nosotros llamamos la historia de salvación. ¿Qué es? La historia de salvación es el grupo, el conjunto de etapas que nos cuenta la Biblia para responder al drama del pecado. Eso es lo que tenemos que descubrir. Porque Dios se compadeció. Dios se compadeció de su pueblo. Dios se compadeció de esta raza nuestra. Dios se compadeció del ser humano. No nos dejó, no nos abandonó al poder del pecado. Así lo dice hermosamente el cuarto, la cuarta plegaria eucarística en la Santa Misa. Dios no nos abandonó en el pecado. Entonces Dios fue construyendo una historia. Y en el camino de esa historia es donde debemos encontrar el lugar de la promesa de Pentecostés. ¿Por dónde empieza esa historia? ¿Qué es lo que se necesita para salir de eso tan espantoso que se llama el pecado? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues eso es lo que vamos a encontrar. Así que usted puede poner ahí un pequeño subtítulo. Resumen de la historia de la salvación. Porque por ahí tenemos que entrar. Resulta que Pentecostés no se puede comprender sino hundiendo las raíces en el Antiguo Testamento. Entonces, resumen de la historia de la salvación. Vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. Porque Dios se compadeció de nosotros. Se compadeció de los hijos de Adán. Se compadeció de la raza humana. Y dijo, yo no quiero que estos se hundan en el pecado. Yo no quiero que ellos simplemente se pierdan. ¿Qué hizo Dios entonces? Bueno, ahí vamos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo primero que nos llama la atención es que Dios elige a un hombre y lo llama. Dios toma una iniciativa y llama a un hombre llamado Abraham. Lo primero que nos llama la atención es eso. La iniciativa es de Dios. Entonces, resumen de la historia de la salvación. Primer punto. La iniciativa es de Dios. ¿Cómo? Llamando a Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham. Entonces, primero, Dios toma la iniciativa. Segundo, Dios hace un pacto. Pero ese pacto, ¿en qué beneficia a Dios? ¿Qué gana Dios que no tuviera? Nada. Ese pacto, ese camino que Dios quiere recorrer con Abraham no beneficia a Dios. Ese pacto, esa compañía que Dios le garantiza a Abraham y a su descendencia no es para beneficio de Dios. No es como el contrato que hacen dos socios que fundan una empresa. Ganas tú y gano yo. El pacto que Dios hace con Abraham es un pacto que tiene como propósito la bendición. Haré de ti, Génesis capítulo 12. Haré de ti una bendición para todos los pueblos. Entonces, ahí viene el tercer punto dentro de esta breve historia de la salvación. Y es que Dios hace pacto con Abraham por puro amor. Desde el principio la historia de la salvación es una historia de amor. Es por puro amor. Dios no se beneficia. Dios no tiene nada que ganar ahí. Lo único que Dios quiere es bendecir, sanar, levantar. ¿Y por qué lo hace? Porque ama. O sea que lo que vamos a encontrar en toda la historia de la salvación es la revelación de un Dios extraño y maravilloso. Extraño porque Él hace todo lo que hace sin beneficio para Él. Maravilloso porque sus portentos son inmensos. Entonces, Dios elige a un hombre. Dios hace pacto con ese hombre. Dios no se beneficia. Pero atención, desde Génesis capítulo 12 hay algo que hay que destacar, hermanos. Y es que si Dios elige a Abraham es para a través de Abraham bendecir a todos los pueblos. es decir, para su cuarto punto, que bien esta gente como se mete en el tema, eso me gusta. Su cuarto punto, la elección de Dios no es para un privilegio, sino para una misión. y esta va a ser una ley importantísima. Mira, las tres palabras que hemos dicho o las cuatro, elección, pacto, amor gratuito, que fue el tercero, y cuarto, misión. Esas cuatro palabras van a ser una constante en la historia de la salvación. que Dios elige, que Dios hace pacto, que Dios manifiesta su amor gratuito, y que Dios envía, que Dios tiene una tarea, Dios tiene una misión. Eso se cumple con Abraham, y eso se cumple contigo, y se cumple contigo, y se cumple conmigo. Dios elige, hace un pacto, muestra su amor, y envía una misión. Son los cuatro puntos que hemos visto. Si quiere, escríbalo resumido o entre paréntesis ahí, porque ahí está, ahí está un resumen que tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está retratado ahí. Nosotros somos los hijos de Abraham. Dice la canción, muchos hijos tiene el padre Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Dios elige, Dios hace pacto, Dios hace alianza, Dios manifiesta su amor, Dios envía una misión. En el caso de Abraham, ¿cuál era esa misión? Esa misión pasaba por todo su ser, porque dice, en ti bendeciré a todas las naciones. Entonces, ahí tenemos una etapa, una primera etapa, que ya nos muestra las cuatro grandes características de toda vida en la fe. Por última vez se los repito, Dios elige. Entonces, usted tiene que pensar, me he sentido llamado, elegido por Dios, un Dios que toma la iniciativa. Dios hace pacto, como es mi pacto con Dios. Para muchos de nosotros en el lenguaje de la renovación carismática, lo que nosotros llamamos ese pacto es cuando uno dice, yo tuve un encuentro personal con el Señor. Si usted puede decir, en tal retiro, en tal momento, en tal confesión que hice, en tal oración, en tal día, yo realmente experimenté un Dios vivo. Entonces, usted sabe de qué estoy hablando. Tercero, Dios manifiesta su amor. Por eso es tan importante que nosotros, que cada uno de nosotros tenga experiencias abundantes de amor, de un amor abundante. En la renovación hablamos mucho de efusión del espíritu, nuevo Pentecostés, incluso se hablaba hoy un poco menos, bautismo en el espíritu, un derramamiento abundante del espíritu santo en tu vida. Es decir, la experiencia de un Dios abundante. Es muy importante que cada cristiano tenga esa experiencia. Que si yo te digo, alguna vez te has sentido amado por Dios hasta llorar de alegría, tú digas, sí, sí me ha pasado, yo sé lo que es eso. cristianos que no tienen esa clase de experiencias son cristianos que empiezan a cojear en su vida cristiana. Porque desde el principio, desde nuestro padre Abraham están esos cuatro elementos, elección, pacto, amor abundante, misión. Cristianos que no saben cuál es su tarea. y tú qué haces por la extensión del reino de Dios y tú qué haces por dar testimonio a quienes estás acercando a Cristo. ¿Quién sabe? Yo no sé, muy triste. Tú tienes gente, hermano. Dios ha puesto cerca de ti gente a la que quiere que tú contagies, que tú incendies, que tú enamores, que tú atraigas, que tú ilumines. Entonces ya Abraham nos enseña esas cuatro leyes básicas que luego van a acompañar toda la historia de la salvación, absolutamente toda la historia van a acompañarla. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el segundo gran momento? Ya aprendimos cuatro cosas importantes de Abraham y le cuento una cosa, esas cuatro cosas, aplíqueselas usted. Si cuando yo le digo llorar de alegría porque se siente amado por Dios, usted dice pues, no, realmente eso no me ha pasado a No se quede así. Pídale al Señor esa difusión, pídale al Señor esa experiencia, pídasela. Si usted siente, usted alguna vez le ha compuesto una canción a Dios, usted alguna vez le ha hecho una poesía, alguna vez se ha quedado mirando el cielo infinito, o se ha quedado mirando el sagrario, y ha sentido que lágrimas de puro amor se le vienen a los ojos, yo no sé qué es eso, pídalo, pídalo, no se quede sin eso, porque si usted no tiene esa llama, si usted no tiene esa experiencia, el Evangelio sale frío y muerto de su boca, así es que sale, tenemos que pedir esa experiencia, esa ha sido la esencia de nuestra iglesia desde siempre, esa es la esencia de la historia de la salvación, y como no podía ser de otra manera, esa es también la esencia del camino de la renovación carismática, es exactamente eso, la renovación carismática católica, el camino siempre es ese, siempre, sentirse uno llamado, como cuando uno dice, yo, yo, de verdad, yo, y yo, ¿por qué? Sentir uno alianza con el Señor y sentir su paso próximo, sentir un amor abundante, de ese que te desborda, de ese que produce don de lenguas, yo me la paso repitiendo, para mí el don de lenguas no es una cosa tan rara, no es rara, ¿por qué? el don de lenguas es la imposibilidad del lenguaje humano para expresar lo que se vive cuando te sientes amada, cuando te sientes amado a tope, y más allá de tu límite, claro, yo sé que don de lenguas tiene varias interpretaciones incluyendo lenguas extranjeras y todo aquello, pero en el común de la experiencia del amor de Dios, donde lenguas no es algo tan raro, simplemente sin palabra, porque es maravilloso, porque es extraordinario, porque yo no sabía, porque yo no me lo imaginaba, porque yo no creía que Dios me amara tanto, eso hay que tenerlo, y eso no se puede falsificar, así como ustedes amados hermanos, cuando ustedes oyen a un sacerdote en la misa o fuera de la misa, yo sé que ustedes se dan cuenta, ustedes se dan cuenta de que fuego arde o no arde en el corazón de ese que predica, usted se da cuenta de eso, como decía un obispo amigo mío que fue compañero mío de estudio allá en Colombia, él decía esas cosas no se pueden recitar, se nota cuando es recitado, se nota cuando es un discurso aprendido que está pa 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 soltando un discurso, eso no convence, el fuego tiene que estar, bueno y que pasó después de Abraham, pues ya viene esa etapa de los patriarcas, esa etapa de los patriarcas nos lleva después al tiempo en Egipto, y ahí aparece otra persona, acuérdate que estamos haciendo un resumen de la historia de la salvación para entender por qué el Espíritu Santo, porque cuando uno descubre por qué el Espíritu Santo, uno descubre qué obra viene a hacer el Espíritu, y tú sabes cuál es el nombre de la obra que quiere hacer el Espíritu, se llama el cuerpo de Cristo, se llama la casa de Dios, se llama la iglesia, la asamblea de los llamados, de los redimidos, o sea, la iglesia es la escultura del Espíritu Santo, por ahí en otra hoja, en otra parte ponga esa frase, la iglesia es la escultura del Espíritu Santo, es su obra preciosa, su obra maestra, por eso por eso necesitamos hacer todo este recorrido, necesitamos retomar el tema de nuestra historia de la salvación, y ya de Abraham aprendimos cosas claves, claves, pregunta, y quedó resuelto el problema del pecado con Abraham, no, porque la Biblia, pero aquí hay una Biblia, porque la Biblia, este libro precioso, bendito, este libro, lo que te cuenta, lo único que te cuenta es, como venció Dios el pecado, todas las etapas, hasta llegar al santísimo, glorioso, hermosísimo Señor Jesucristo, hasta llegar a Él, y ver como en el sacrificio de Cristo, y en la predicación de los discípulos de Cristo, se proclama esa victoria y se realiza para todas las naciones, eso es, la restauración del plan original de Dios, Dios tenía un plan original, ese plan original, en que consiste, se llama comunión de amor con Él, Dios quería que nosotros viviéramos en comunión de amor con Él, eso es lo que significa el paraíso, pero entró el pecado, y el pecado dañó todo, entonces ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro que cuenta la victoria de Dios sobre el pecado, hasta el final, y ¿dónde termina la Biblia? La Biblia termina dándonos un asomo allá en el libro del Apocalipsis, dándonos un asomo de cómo al final de todo, es perfecta la victoria de Dios sobre el pecado, o sea que ¿qué nos cuenta el Génesis? ¿el Génesis qué nos cuenta? Nos cuenta el plan original y cómo se dañó, ¿cuál era el plan original? Comunión de amor de Dios con su pueblo, que estemos bien, que nos sintamos amados, que crezcamos en el, lleguemos a nuestra plenitud en plena amistad, unión, comunión con Dios, ¿qué nos cuenta el Génesis? El plan original y cómo se dañó, y sigue la Biblia, sigue, 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 sigue la Biblia, hasta que llega el Apocalipsis, y ¿qué nos cuenta el Apocalipsis? Victoria total de Dios, se venció, ese daño que había aparecido en el Génesis, se vence completamente en el Apocalipsis, yo vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía novia del cielo sin mancha ni arruga, la victoria total de Dios, esa es la Biblia, esa es la Biblia, entonces ya tenemos Abraham, perfecto, está claro lo de Abraham, pero se arregló ya el problema, listo, solucionado, no, lo que hay en Abraham realmente es un lenguaje de promesas, haré de ti una bendición para todos los pueblos, hay una promesa y esa promesa incluye la realización del deseo más profundo que tenía Abraham que era tener un hijo, tener descendencia, pero no se ha resuelto el problema, porque no se ha resuelto el problema, porque no se ha vencido todavía el enemigo, el enemigo se llama cual, el pecado, ya se venció el pecado, no, no se ha vencido el pecado, como no se ha vencido el pecado entonces, ya está resuelto, no está resuelto, todavía no está resuelto el problema, podemos decir que con Abraham se anuncia todo lo que vendrá, y con Abraham recibimos las claves fundamentales, pero sabe que nos falta un punto quinto de Abraham, yo me despedí muy rápido de Abraham, la respuesta que Dios espera es la fe, como llamamos a Abraham nuestro padre en la fe, porque los cuatro puntos que dije son todos de Dios, no, Dios elige, Dios hace pacto, Dios muestra su amor, Dios envía misión, bellísimo, pero la respuesta que Dios espera en nosotros cual es la fe, la carta a los hebreos dice, esperó contra toda esperanza, esa capacidad de sobreponerse a lo que parecía evidente, bueno, entonces ya tenemos cinco puntos, no eran cuatro sino cinco para Abraham, pasamos a la siguiente gran etapa, Egipto, que pasa en Egipto, en Egipto pasa que el pueblo de Dios, es decir, la semilla de Abraham, que ya empezaba a crecer, que ya empezaba a crecer, la semilla de Abraham empieza a ser oprimida, empieza a ser manipulada por un poder idolátrico, el que manda en Egipto no es Dios, y la semilla que Dios sembró en Abraham queda sometida a un poder que no es el poder de Dios, ese es el drama de un libro de la Biblia que se llama el éxodo, entonces como se resume el drama del éxodo muy fácil, la semilla que Dios sembró está dolorosamente sometida a un poder que no es el poder de Dios, eso es lo que significa el éxodo y Dios no se queda con eso, entonces que tiene que hacer Dios, que es lo que hace Dios, pues Dios libera a su pueblo de Egipto, eso es lo que nos cuenta el éxodo, pero lo más importante y lo más bello que es que Dios libera a su pueblo para que, para hacer alianza con él, acuérdate los cinco puntos, lo elige, hace alianza, le muestra su amor, lo envía a una misión, y el pueblo debe responder con fe, son los cinco puntos, no, lo de Abraham se seguirá repitiendo siempre hasta llegar a tu vida y a mi vida, siempre se va a repetir, pero aquí viene un punto importante y es que el que manejaba las cosas en Egipto era un rey que se llamaba el faraón, faraón el rey de Egipto, y parece que el faraón era muy inteligente porque el faraón había logrado meter a los hebreos es decir a la semilla que viene de Abraham la semilla que Dios plantó el faraón logra meter a la semilla de Abraham en un círculo entonces para sus apuntes usted puede escribir lo siguiente ya pone hay otro subtítulo ya pasamos la parte Abraham ponga otro subtítulo Egipto por ejemplo y dentro de ese Egipto ponga un primer punto como ustedes se dan cuenta esto es bastante escuelero pero así uno aprende ahí pongo un primer punto en Egipto faraón metió al pueblo de Dios faraón metió al pueblo de Dios en la rueda de los poderes de este mundo y esa rueda sí que es importante la rueda de los poderes de este mundo cuál es la rueda de los poderes de este mundo esa rueda esa rueda consiste en tres verbos producir consumir y entretenerse o divertirse puedes poner también cómo dominó el faraón a la semilla de Dios cómo los dominó metiéndolos en una rueda y la rueda cuál es producir consumir y divertirse producir consumir y entretenerse esa es la rueda de los poderes de este mundo y sabe qué es lo que pasa con esa rueda que esa rueda sigue rodando y que esa rueda sigue nuestro tiempo y la vida de muchísima gente cómo es eso trabaje 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 compre 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 emborrachese 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 trabaje 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 compre 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 droguese o sexo desordenado o alcoholismo o pornografía o cualquier otro ídolo parecido esa es la estrategia del faraón esa es la estrategia que lo enseguece lo ensordece y lo embrutece a uno se llama la rueda de los poderes de este mundo y cuando uno está metido en esa rueda uno está enseguecido ensordecido y embrutecido entonces que fue lo que sucedió en egipto que el faraón de modo muy inteligente metió al pueblo de dios en la rueda porque porque cuando tú estás en esa rueda cuando estás en esa rueda no te das cuenta de lo que te están haciendo o sea te parece que eso es lo normal y ustedes y yo hemos vivido tal vez en esa rueda y ustedes y yo conocemos muchísimas personas que están metidas en esa rueda la rueda de que producir consumir o comprar si quieres los verbos los puedes cambiar un poco producir es que trabajar reventarse trabajando consumir que es consumir es comprar endeudarse y después trabajar más para endeudarse más y en esa se la pasa la gente no te das cuenta que ahora uno dice buenos días en cualquier almacén tarjeta de crédito nos están dando tarjetas en todas partes para que para que nos endeudemos en todas partes quieren que nos endeudemos tenemos el plan para usted adquiera este depósito a término haga este préstamo lo que sea con tal de que usted se endeude y que pasa que cuando uno se mete en esa rueda que la hemos llamado la rueda de los poderes de este mundo uno considera que presentes un joven que se encuentra se encuentra seguramente metido en esa rueda y ve a los otros jóvenes y le parece que eso es lo normal entonces por ejemplo en la ciudad donde yo vivo en Bogotá es muy pero muy frecuente que la gente los estudiantes universitarios trasnochan hacen sus trabajos presentan sus exámenes llega el viernes se emborrachan llega el sábado se emborrachan el domingo se reponen y el lunes otra vez a trabajar eso que es la rueda esa es la rueda eso se llama la rueda de los poderes de este mundo y tú le preguntas a ese muchacho y ese muchacho se siente normal porque porque todos los compañeros hacen lo mismo lo mismo tantas personas ya adultas viven lo mismo trabajan y trabajan y trabajan porque tienen que comprar siempre otra cosa siempre el otro carro siempre el otro celular siempre las otras vacaciones y luego darse un gusto y después otra vez trabajar y en eso se convierte en lo normal o sea que que fue lo que hizo el faraón el faraón creó una falsa normalidad esa es la estrategia del demonio crear una falsa normalidad eso fue lo que hizo el faraón creó una falsa normalidad y porque eso es grave porque cuando uno está en la falsa normalidad uno no tiene ningún deseo de que las cosas cambien es decir uno se vuelve insensible al drama central de este precioso libro que se llama la biblia la falsa normalidad la falsa normalidad que es la falsa normalidad es todo el mundo se casa todo el mundo se divorcia la falsa normalidad que es bueno ya me embarazaron ya voy a abortar la falsa normalidad que es bueno ahora todos se volvieron bisexuales entonces supongo que yo también seré bisexual esa es la falsa normalidad es una especie de pasividad que se va metiendo en nuestros corazones el círculo del producir consumir y entretenerse y cuando uno está ahí acuérdate que uno está enseguecido por eso no ve nada ensordecido por eso no le interesa la palabra de Dios y embrutecido y por eso tampoco quiere que las cosas cambien entonces que fue lo que consiguió el faraón en Egipto consiguió crear una falsa normalidad y en que viven la mayor parte de sus compañeros en el colegio o en la universidad en la falsa normalidad y a ellos les parece que todo lo que se salga de la falsa normalidad es un poco extraño este tipo es como un poco raro bueno que que plan para el fin de semana no me voy a un retiro aunque eso es que como un paseo no no un retiro retiro y que hacen en el retiro no va a venir un padre y nos va a hablar un padre un padre les va a hablar y tú te vas a meter en eso les parece extraño porque te está saliendo de la de la que de la falsa normalidad falsa normalidad yo tengo amigos míos que trabajan en empresas grandes tienen que viajar mucho me contaba uno de ellos que iba de viaje junto con unos compañeros para abrir una sucursal de la empresa por allá en otro país y entonces tenían que estar como una semana a cada uno de sus compañeros le parecía absolutamente normal perfectamente normal le parecía bueno yo por aquí voy a ver qué aventura me consigo es decir ser infiel a la esposa o sea buscar una escort o una prostituta fina porque el escort es eso una prostituta fina conseguirse una prostituta les parecía normal y este hombre un hombre de grupo de oración dice no yo no voy a eso entonces te vas a quedar en el hotel si voy a aprovechar si me puedo comunicar por ahí con la cámara si me puedo comunicar con mis hijos entonces te vas a perder el casino el club nocturno unas mujeres espectaculares te las vas a perder y el dice si es que yo tengo mi familia no hay quien te entienda adiós o sea ese es el raro porque los otros están en que en la que en la falsa normalidad y que fue lo que hizo faraón conseguir la falsa normalidad poner a trabajar a los hebreos mantenerlos bien alimentados los egipcios siempre cuidaban a sus esclavos siempre lo hicieron y darles ratos de entretenimiento por eso cuando luego ellos estaban en el desierto ellos se acordaban se acordaban de las comilonas cierto te acuerdas las comilonas ay cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos carne con puerros y cebollas ay que rico entonces que es lo que aparece de nuevo en el libro del éxodo cual es la novedad del libro del éxodo que el libro del éxodo nos hace ver porque no vemos mire eso mire eso que yo estoy seguro que usted no lo había oído antes el libro del éxodo lo más maravilloso que tiene el libro del éxodo es que nos hace ver porque no vemos o sea nos hace ver nuestra ceguera acuérdate que el faraón nos quiere enseguecidos ensordecidos y embrutecidos entonces el éxodo me hace ver porque no veo porque no veo porque estoy metido en la rueda de los poderes de este mundo y que es lo que produce la rueda de los poderes de este mundo produce la falsa normalidad y cuando uno está metido en la falsa normalidad uno va en la corriente sucia del pecado pero no le parece que sea pecado mi buena amiga doctora de la iglesia santa catalina de siena una virgen consagrada que vivió en el siglo 14 una mujer a la que dios colmó del don de sabiduría yo siempre la recomiendo en todas partes santa catalina de siena ella describe la falsa normalidad como un río pútrido en el que uno se va dejando llevar por la corriente y como tú ves que todos van en la misma dirección tú sientes que todo es todo es normal tú sientes que todo es normal no si aquí vamos todos todos vamos para el abismo todos vamos para el infierno pero vamos todos y eso le parece a la gente entonces la gente se divorcia se emborracha se suicida aborta la gente experimenta con su sexo mañana voy a ser mujer pasado mañana bisexual después vuelvo a ser hombre la gente experimenta con todo tipo de drogas y experiencias y consideran que eso es normal entonces que es lo que nos cuenta esa etapa tan importante del libro del éxodo nos cuenta la falsa normalidad y es muy posible que usted tenga amigos y amigas que están en la falsa normalidad piense usted haga memoria mientras yo estoy hablando haga memoria de la gente que usted conoce allá en su ambiente de trabajo en su ambiente de estudio yo le aseguro que usted tiene gente así yo le aseguro que usted tiene gente así bueno y como nos saca dios de la falsa normalidad esa parte es muy importante como se hace mira si tú miras éxodo capítulo cuarto tú te encuentras en el capítulo cuarto del libro del éxodo lo que dios le manda decir al faraón deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y haga fiesta en mi honor quiero que mi pueblo haga una fiesta en mi honor reacción del faraón no le gustó ni poquito que 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 dios manda decir que deje salir al pueblo para que lo celebre en el desierto a que a celebrar a quien a dios celebrar a dios ustedes lo que necesitan es más trabajo y entonces les pone más trabajo una de las labores principales de los hebreos en egipto fue ayudar a construir ciudades ellos hacían adobes que es un adobe es como un tipo de ladrillo que se hace con paja y barro barro que se se seca al sol la paja le da una cierta consistencia al barro el barro se endurece y ahí queda un ladrillo es un modo antiquísimo primitivo pero eficaz de hacer ladrillos los adobes pero obviamente se necesita paja y los egipcios le estaban dando ese material básico esa paja se la estaban dando a los hebreos para que ellos hicieran los adobes entonces que dice que dice el faraón ya no les vamos a dar más eso ustedes son unos araganes ustedes son unos perezosos y por eso están diciendo vamos a darle culto al señor que señor ni que señor a trabajar se dijo o sea que es lo que intenta el faraón devolverlos a la rueda si te das cuenta devolverlos a la rueda a trabajar más entonces van a trabajar más y siempre el demonio querrá eso devolverte a la rueda a que trabajes más a que no tengas tiempo de pensar para que seas como una máquina a comprar más a consumir más para que te vuelvas como una caneca que recibe y recibe y traga y traga y traga o a que te emborraches más a que te diviertas más a que tengas placeres más fuertes entonces hay jóvenes que tienen 18 19 20 años y ya han tenido todas las experiencias ya saben de todo ya están listos para suicidarse la epidemia del suicidio juvenil está en todas partes del mundo entonces que fue cual fue la gran estrategia del faraón crear una falsa normalidad como se llama la rueda de los poderes de este mundo sigue obrando de esa manera el faraón en nuestra época si si exactamente lo mismo y como nos saca Dios de la falsa normalidad Dios nos saca de la falsa normalidad como lo hizo con el éxodo stop para 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 deja de trabajar un momento deja de consumir un momento y deja de divertirte un momento que nombre tiene el lenguaje cristiano ese deja 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 como se llama eso retiro que es un retiro un retiro que es o un desierto que es un desierto un retiro que es es eso para para no trabajes más por favor este fin de semana no más trabajo para este fin de semana déjate que me voy de shopping no cual shopping ni que nada para deja de comprar y que más deja de divertirte para entonces que fue lo que hizo Dios sacó sacó a su pueblo al desierto entonces que es el desierto escriba esta frase el desierto es el remedio y recurso de Dios para sacarnos de la falsa normalidad porque el faraón te mete en la falsa normalidad y Dios te saca la falsa normalidad como te saca llevándote a un desierto ese desierto puede llamarse casa nazaret por ejemplo te lleva a un desierto para que para que se pare la falsa normalidad entonces en vez de estar pensando en tu trabajo y tu ganancia deja que Dios trabaje en ti y te gane en vez de estar pensando en que voy a consumir o a comprar voy a recordar quien me compro y a que precio en vez de estarme divirtiendo y poniendo como centro mi propio yo voy a encontrar la alegría del que me amó primero te repito esas tres frases porque son la esencia de todo retiro espiritual acuérdate que un retiro es parar la rueda la rueda de los poderes de este mundo entonces como funciona te lo repito te lo repito porque quiero que lo tengas muy claro en vez de estar trabajando y buscando que voy a ganar voy a dejar que Dios trabaje en mi y me gane en vez de estar comprando voy a recordar quien me compro y a que precio y en vez de estarme divirtiendo poniendo como centro mi yo voy a descubrir la alegría que el creó para mi esa idea no le gustaba al faraón porque claro la idea de Dios era una idea que destruía el plan del faraón que otro nombre tiene el plan del faraón el plan del faraón se llama la rueda de los poderes de este mundo el plan del faraón se llama falsa normalidad hay otro nombre que tiene el otro nombre que tiene el plan del faraón es plan esclavos felices porque claro los esclavos amargados un día se revelan cierto pero los esclavos felices no se revelan porque los tienes contentos los tienes muy felices no se revelan y están trabajando para ti ¿cuál es el plan del demonio con la juventud hoy? se llama falsa normalidad o sea que todo se te vuelva normal se llama rueda de los poderes de este mundo o sea que vivas metido esclavizado en producir consumir y divertirte y se llama plan esclavos felices claro que la felicidad de esa es falsa y dura por lo tanto muy poco pero se trata de que te dure poco ¿para qué? para que necesites otra dosis para que digas ahora tengo que trabajar más para que digas ahora tengo que divertirme más para eso bueno entonces el plan de Dios para sacarnos de la falsa normalidad ¿cuál es? se llama desierto y que es lo maravilloso que sucede en un desierto que es lo maravilloso que sucede en un buen retiro por eso yo le he pedido a Dios y le seguiré pidiendo a Dios que bendiga este retiro porque ustedes le están dando una oportunidad preciosa al Señor para que obren ustedes y por eso es muy importante que ustedes aprovechen este retiro al máximo porque tener un buen retiro es un lujo no según los criterios del mundo pero es un regalazo según los criterios de Dios entonces Dios te lleva al desierto ¿para qué? para que dejes de pensar en tu trabajo y dejes a Dios que trabaje en ti para que dejes de comprar y empieces a recordar a qué precio te compró el que te compró primera carta de Pedro habéis sido comprados a precio de la sangre de Cristo y para que dejes de divertirte y empieces a encontrar la verdadera felicidad la que Él te da bueno entonces ¿qué pasa? viene la siguiente pregunta ¿qué pasa cuando se rompe la falsa normalidad? este es el momento del despertar es el momento en el que uno despierta es el momento en el que uno dice oye yo ¿qué estaba haciendo con mi vida? ¿yo para dónde iba? o sea es el momento en el que uno se hace la pregunta en el lenguaje de Santa Catalina es el momento en el que uno dice bueno aquí vamos todos en el río es verdad que el río apesta puro pecado y uno siempre iba bueno aquí vamos todos allá va mi papá bien corrupto mi mamá degenerada mis hermanos todos podridos aquí vamos todos bien todos bien mis amigos todos igual que yo y uno creía que eso era normal el despertar es el momento en el que uno se hace la pregunta un momento un momento un momento y este río ¿para dónde va? esa es la pregunta y este río ¿para dónde va? es verdad que voy con todos aquí va y aquí va mi enamorada o mi enamorado aquí va y aquí van mis amigos todos mis amigos mis amigas aquí vamos todos todos pero ¿para dónde? ¿para dónde va esto? ese es el despertar entonces ¿qué es lo que trae el desierto? el desierto lo que trae es el despertar y el despertar es hacerse la pregunta de fondo y esta vida mía que es la misma vida de mis amigos de mis amigas de mi cortejo corteja todas esas palabras que se utilizan esta vida mía ¿para dónde va? ¿y para dónde van mis hijos? porque muchas veces ya son personas que tienen hijos entonces dicen bueno y mis hijos ¿para dónde van? ¿qué mundo les va a quedar a ellos? y esas preguntas son difíciles de responder entonces lo primero que te trae el desierto es despertar y despertar ¿qué es? hacerse la gran pregunta ¿para dónde voy? ¿y para dónde va esto? ¿qué están haciendo con la sociedad? ¿qué están haciendo con los niños? oye ¿qué están haciendo con los jóvenes? ¿el momento que está pasando aquí? la persona acaba de despertar porque ya no funcionó la falsa normalidad con esa persona ya no funcionó esa es la maravilla que trae el despertar ese despertar se consolida a través de un regalo que se llama la ley entonces otra frase para sus apuntes la ley es el don de Dios que consolida el despertar de la conciencia la ley es el don de Dios que consolida el despertar de la conciencia oye sí oye sí realmente sí pero pero cómo pero yo en qué estaba está muy bien que tú te hagas esas preguntas está muy bien que tú te extrañes pero tú necesitas que ese despertar sea consolida tú no te puedes quedar simplemente en el asombro porque si te quedas solamente en el asombro te quedas solamente en el escándalo y el escándalo solo sirve para que uno se lleve las manos a la cabeza y diga pero para dónde vamos pero qué más va a pasar pero qué cosa tan terrible pero qué feo todo uy qué horrible mal muy mal y de ahí que sale nada entonces qué más nos cuenta el libro del éxodo nos cuenta cómo Dios le da a su pueblo una dirección el despertar de la conciencia se consolida con el don de la ley y ahora viene la otra frase porque el don de la ley nos recuerda perpetuamente que el bien es bueno y que el mal es malo esto parece una tontería pero acuérdate la frase del profeta Isaías hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal y eso está pasando en nuestra época claro por ejemplo los del aborto ¿cómo llaman al aborto? es un derecho es un derecho matar a un inocente eso se llama llamar bien al mal yo tengo una convicción cristiana profunda firme significa que eres un intolerante eso se llama llamar mal al bien entonces ¿qué es lo que hace? por eso lo llamamos el don de la ley ¿qué es lo que hace la ley? la ley hace que te acostumbres que te acostumbres a llamar bien a lo bueno y a llamar mal a lo malo eso es muy importante y es muy importante especialmente en nuestra época entonces ¿qué fue lo que logró Dios con ese fantástico retiro espiritual del libro del éxodo? ¿qué fue lo que logró Dios? lo que Dios logró fue consolidar el despertar de la conciencia de manera que nos acostumbremos a llamar bien a lo que es bueno y a llamar mal a lo que es malo y eso ¿para qué sirve? eso sirve para seguir el camino del Señor es decir ya eso tiene cara de recuperación del plan de Dios porque hemos dicho que toda la Biblia es la historia de como Dios tenía un plan precioso de amistad amor y comunión con su pueblo en realidad con toda la raza humana y como eso se dañó con el pecado ya ahora con la ley ahora si parece que ahora si ganamos ahora si ahora si ya quedó todo claro ¿seguro? pues la ley aparece por ejemplo en éxodo capítulo 17 la ley aparece en el libro del deuteronomio especialmente a partir del capítulo 4 y todos los que siguen la ley aparece en los libros levítico y números sobre todo en levítico de manera abundante ¿basta con la ley? bueno ustedes ya saben la respuesta porque como la Biblia no se acaba con el pentateuco quiere decir que la ley no es suficiente pero la ley es muy importante porque la ley ¿qué es lo que hace? consolida completa el despertar de la conciencia para que uno se acostumbre a llamar bien a lo que es bueno y llamar mal a lo que es malo o sea que una persona educada en la ley de Dios una persona que se acerca a la ley de Dios es una persona que se acostumbra a no decirse mentiras o sea que la ley lo que hace finalmente es instalar el señorío de la verdad en nuestro corazón eso no es poco yo de usted escribía esa frase la ley instala el señorío de Dios en nuestro corazón el señorío de la verdad perdón el señorío de la verdad en nuestro corazón todavía no podemos decir señorío de Dios porque ahora vamos a ver un problema pero la ley si instala el señorío de la verdad ¿en qué sentido el señorío de la verdad? en el sentido que yo me doy cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo ¿quedó resuelto todo? no no ha quedado resuelto todo ¿por qué? ay porque el problema está en que uno no solamente necesita darse cuenta de que es lo bueno y que es lo malo necesita el querer y el obrar el querer y el obrar eso que uno descubre entonces yo puedo darme cuenta de que mentir es malo yo sé que mentir es malo pero en un momento dado en una conversación por allá con mi papá con mi mamá con mi jefe con mi enamorada con mi hijo con lo que sea en una conversación yo me doy cuenta hombre si yo digo esta mentirita chiquita blanquita una mentirita y pequeñita blanquita hombre me salgo del problema yo sé que robar es malo pero resulta que estoy trabajando con el gobierno me doy cuenta que delante de mis ojos pasan unas sumas increíbles de dinero pero mira todo lo que pasa por delante bárbaro millones y millones de bolivianos para aquí millones y para allá y yo aquí ganando un sueldito ahí que más o menos entonces viene una cosa que se llama tentación yo sé que robar es malo pero también sé que están pasando millones para aquí millones para allá y de repente miro a mi compañero de oficina y veo que ese ya no tiene problema ya ese encontró la manera ayudado por allá con un contador con un cómplice con lo que sea ya ese encontró la manera de modo que el río ese de millones de bolivianos le sale un pequeño afluente que acaba en el escritorio de mi compañero entonces el hombre gana el mismo sueldo que yo pero no gana el mismo dinero que yo se la aprendió tiene el mismo sueldo pero no tiene el mismo dinero porque resulta que hay un pequeño afluente y yo sé que robar es malo pero también sé que esa camioneta 4x4 que adquirió mi compañero de oficina yo no la voy a poder comprar ni este año ni el otro ni el otro mejor dicho cuando yo la pueda comprar esa camioneta ya salió del mercado entonces ahí es donde yo puedo saber lo que es bueno puedo saber lo que es malo y sin embargo me cuesta trabajo no hablemos únicamente de las cosas que hay que evitar hablemos también de lo que hay que hacer orar orar es bueno orar es la vida del alma orar es renovar mi alianza acuérdate los 5 pasos de Abraham usted si escribió los 5 pasos si los escribió o no no diga mentiras así los escribió bueno entonces entonces yo sé que la oración sirve para renovar mi pacto con Dios yo lo sé yo lo sé después del retiro espiritual todas las mañanas yo hacía media hora de oración dos meses después del retiro hacía 10 minutos de oración seis meses después del retiro hacía 5 minutos de oración un año después del retiro me trazaba la señal de la cruz y decía ayúdame Dios mío y salía en mi casa ¿por qué? porque se fue instalando la flojera la pereza se fue instalando instalando en mi vida y yo sé que orar es bueno yo sé que orar es bueno pero me entra la pereza yo sé que perdonar es necesario pero dejo que ciertos rencores adquieran ciudadanía en mi corazón yo sé que la impureza ofende a Dios pero hay por ahí unos deseos que me gusta conservar en mi corazón y le doy vuelta entonces evidentemente no basta con saber y con esa frase vamos terminando esta primera charla el límite de la ley está esa frase para que la escriba el límite de la ley está en que no basta saber y subraya la palabra saber es necesario el querer y el obrar y el querer y el obrar es lo que le cuesta trabajo a uno ese es el que es difícil el querer y el obrar y eso le cuesta trabajo a Moisés eso le cuesta trabajo al pueblo hebreo eso le cuesta trabajo a mi papá a mi a mi hermano a mi hermana a mi amigo a mi amiga a todos nos cuesta trabajo la ley encuentra como fue que dijimos encuentra su límite fue que dijimos en que no basta saber el límite de la ley está en que no basta saber sino que es necesario el querer y el obrar es necesario el querer y el obrar solamente cuando llega el querer y el obrar ya la vida es distinta pero el problema cual es que el corazón humano funciona a base de entusiasmos intereses y nostalgias ese es el problema frase que también vale la pena que usted tome nota después usted me pasa un resumen de esas notas porque esta predicación es inédita a mi me dijeron es un retiro con misionero luz de Cristo no vaya ya a repetirnos lo que dicen todas partes entonces yo traje una predicación nueva fresca inédita para ustedes claro yo dije toca llevar un material que sea compacto nuevo entonces mire lo que pasa que no basta con saber es necesario el querer y el obrar es necesario el querer y el obrar ah el corazón humano si esa frase es importante el corazón humano se mueve a base de entusiasmos intereses y nostalgias oye porque el corazón humano es así porque ese es un problema de los niños no no solamente es un problema de los jóvenes no solamente es un problema de los viejitos es decir gente de la tercera edad no solamente gente de la cuarta edad que sigue después de la cuarta edad sigue pretumba no entonces es un problema que tenemos todos se lo repito el problema Jeremías capítulo 17 pongan entre paréntesis ahí Jeremías capítulo 17 el problema del corazón humano cual es que se mueve a base de entusiasmos intereses y nostalgias entonces entusiasmos que es entusiasmos es que usted por ejemplo se va a casar usted siente entusiasmo usted siente esa alegría no solo me caso con esta mujer sino que por fin tendré a su mamá como suegra eso 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 le da que entusiasmo si eso le da entusiasmo a usted pero que pasa que el entusiasmo con el tiempo disminuye disminuye entonces al principio era suegrita para aquí suegrita para allá la suegrita imagínese que un amigo mío empezó a construir su casa y la casa la hizo completamente redonda y entonces le digo oye ¿tú por qué hiciste esa casa tan loca? esa casa toda redonda me dijo es que la suegra cuando supo que iba a construir casa dijo bueno por ahí me dejan un rinconcito entonces esta hizo la casa bien redonda la casa completamente redonda el corazón humano el corazón humano el problema del corazón humano es cuál que está gobernado por entusiasmos intereses cuáles que yo tengo que sacar algo de esta relación yo tengo que sacar algo de esta amistad yo tengo que sacar algo de esto eso es lo que se llama lógica de la transacción yo tengo que sacar algo de esto y cuando ya no saco nada para afuera es lo que denuncia el Papa Francisco él lo llama a eso lo llama sociedad del descarte ya no me sirve ser amigo suyo ya no ya no cultivo esa amistad sociedad del descarte marcado por el interés o si no marcado por la nostalgia la nostalgia la nostalgia si lo miras bien es una negación bueno cuando se convierte en un absoluto es como una negación del futuro entonces el corazón humano está enfermo porque el corazón humano se deja llevar básicamente por esas tres ahora si se las aprendió cuáles son las tres por el entusiasmo el interés y la nostalgia y así no se puede construir entonces tú puedes saber tú puedes saber en tu cabeza las cosas tú puedes saber pero si tu corazón está gobernado por el entusiasmo por el interés y por la nostalgia lo que tú sabes en tu cabeza no es lo que tú quieres y lo que tú obras porque no basta con el saber sino que se necesita el querer y el obrar este drama lo describe el apóstol san paulo en el capítulo séptimo de la carta a los romanos tome nota de eso por favor romanos 7 la enfermedad del corazón está denunciada en jeremías 17 entonces ese es el grave problema mis hermanos ese es el grave problema que nosotros nosotros tenemos corazones enfermos bueno y esa enfermedad del corazón de donde viene esa enfermedad del corazón viene de las consecuencias del pecado es decir el pecado nos ha vuelto así el pecado nos ha vuelto llamas que son llamaradas el pecado nos ha vuelto que nos ha vuelto fondos de egoísmo eso es lo que significa funcionar solo por interés san pablo decía todos van detrás de sus intereses no los de cristo jesús y el pecado significa que que yo no miro hacia el futuro sino que me quedo viviendo con retrovisor en la nostalgia a tiempos aquellos todo era mejor antes cerrándome al futuro entonces es consecuencia del pecado eso está denunciado en jeremías capítulo 17 y ese drama lo describe san pablo en romanos capítulo 7 cuando dice hacia el final de ese capítulo por eso yo hago lo que no quiero o sea si tengo el saber el saber si lo tengo pero me hace falta el querer y el obrar hermanos hemos avanzado bastante gracias a dios gracias a dios hemos logrado este primer objetivo les invito a que en su rato de descanso que tengan sus ratos de descanso vuelvan sobre esos textos bíblicos mírenlos recuerde que este es el libro que cuenta un solo drama el drama es el drama del pecado y como respondió dios a ese drama es una historia revisen sus apuntes me hace muy feliz la manera como los veo conectados con el tema como los veo asimilando lo que estamos viviendo en nuestra siguiente charla vamos a ver cual fue el siguiente paso que hizo dios cual fue el siguiente paso porque ya llevamos hasta el don de la ley y el don de la ley es maravilloso porque nos trae el despertar despertar de que de la falsa normalidad y nos saca de la rueda de los poderes de este mundo es que todos esos conceptos hay que tenerlos muy claros la ley es maravillosa la ley consolida finalmente el despertar de esa falsa normalidad nos muestra una dirección nos enseña a llamar bien lo bueno y mal lo malo pero la ley tiene un límite cual es que no basta con saber hace falta el querer y el lograr hasta ahí vamos mis hermanos gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén y siempre por los siglos de los siglos. Amén.